Yo creo que en el motocross y todo, gracias a Dios, de a poquito va acomodándose, más allá que estamos todos a la espera de esta vacuna, quizá cual, ¿no? Pero la realidad es que fue un año muy duro, un año donde no ha habido actividad, más que solamente entrenamientos. De hecho, yo tenía una carrera programada para el 22 de noviembre, y bueno, por un rebrote de Trenquelauken y también por problemas de federación. Se tuvo que suspender. Ha habido alguna otra cosa aislada en la provincia de Buenos Aires, se hizo algo en Tandil, se hizo algo este fin de semana pasado en Bariloche, se ha hecho algo en La Rioja, pero todas cosas muy breves, el campeonato argentino no ha existido. Realmente estamos muy limitados y la actividad es, digamos, muy pobre, ¿cierto? En realidad los entrenamientos en Trenquelauken ya hace ya tiempo, debe ser por lo menos dos meses que estamos girando. Pero es como que se gira y se entrena para no algo puntual. Entonces no hay un incentivo fuerte, digamos, ¿no? Es como que se hace puntualmente para lo que es un... digamos como para mantenerte, o realmente porque uno lo lleva muy dentro y no quiere dejar pasar tanto tiempo. Pero la realidad es que no hay algo programado. Si vamos al Casos, por ejemplo, en lo mío yo esperaría hasta mediados de febrero para tirar mi primera fecha que podría ser en Laguna, Laguna Roja acá en lo que es dentro de Trenquelauken, y una segunda fecha ya después irme a 325. Pero bueno, es muy incierto todo. O sea, la realidad es que tenemos que seguir esperando. La expectativa es esa, sí, arrancar este campeonato zonal que se llama MX Amateur, que va a ser para el 21. Y ya te digo, una primera fecha por mediados de febrero. Y la segunda sería, por supuesto, ya un mes más en marzo y después seguir. O sea, va a ser un campeonato muy zonal, muy local, entre los dos circuitos de Trenquelauken. Hoy por hoy estamos en buen camino. Los casos están bajando, digamos como que la realidad y el control, más que nada que tenemos que tener entre nosotros mismos, ¿cierto? El cuidado personal. Y bueno, y de a poquito se van liberando un montón de cosas. Y por supuesto que será, por el momento, será sin público. Algo que nos afecta muchísimo, porque cualquier carrera tiene gastos importantes, de los cuales, obviamente, que hay que avalarlos. Y juntar los montos, digamos, para una carrera no es fácil. Los sponsors prácticamente no están, está todo muy complejo. O sea que, realmente, el poco ingreso que va a tener una carrera va a salir directamente del piloto. Gracias. 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 Gracias.